¡Pues conmigo para el consélate! Querida mía, el destino ha vuelto a cruzar nuestros caminos. Dos italianos perdidos en oriente. ¿No sientes el magnetismo? Siento muchas cosas, señor. Sobre todo náuseas. ¿Te está molestando, Sofía? Disculpa, amigo, pero la dama y yo... ¡El diablo en persona! ¡Atrás! Duccio, un placer. ¡Corre, querida mía! ¡Sálvate! ¿Quién era ese? Un perro. Estuvo prometido a mi hermana hace muchos años. ¿Y qué pasó? Que también estaba prometido a otras seis. Disculpa, ¿qué te trae por estos muelles? Me he tomado un descanso para recoger un paquete, pero dicen que el capitán no tiene los papeles en regla. Estoy esperando. ¡Qué fastidio! Podría perder aquí el día entero. Veré qué puedo hacer. Sé más de un modo de manipular las reglas. No me digas. Sí. Te veré de vuelta en tu tienda. Sí. Te veré de vuelta en tu tienda. Te veré de vuelta en tu tienda. Te veré de vuelta en tu tienda. Sí. No me digas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Hola, Etchio. ¿Hubo suerte? Señorita Sofía Sartor. Librera. Constantinópolis. ¡Oh, no! ¡Qué estropeado está! ¿Lo han usado para defenderse de piratas? Bueno, de momento, bien. ¡Oh, precioso, ¿verdad? Es una copia de un mapa de Martin Walsemüller. Mira, son las nuevas tierras descritas por Américo Vespuccio. Pobre Cristóbal Colón. Curioso modo tiene la historia de desarrollarse. ¿Qué crees que es esta masa de agua de aquí? ¿Un nuevo océano, quizá? La mayoría de los eruditos que conozco afirman que se ha subestimado el tamaño del globo. Increíble. Cuanto más descubro sobre el mundo, menos parezco saber. Bueno, has cumplido tu promesa. Haré lo propio con la mía. Si tenemos razón, esto debería indicarte la situación del primer libro. He de admitir que me da vueltas la cabeza ante la perspectiva de ver estos libros. Son conocimientos que el mundo ha perdido y debería recuperar. Quizá podría imprimir algunas copias para distribuirlas yo misma. Una tirada pequeña, 50 o así, bastaría. ¿Te ríes? Disculpa. Es un placer ver a alguien con una pasión tan personal y noble. Resulta inspirador. Vaya, ¿a qué viene tanta emoción? Gracias, Sofía. Volveré pronto. Gracias, Sofía.